¡Hey! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a probar por fin el traje de Ant-Man A ver qué tan bueno sale este uniforme, ya que muchos de verdad, muchos me han estado pidiendo que las reviews, que las reviews, que esto, que aquello Pero bueno, gracias por tenerme paciencia, sé que voy algo lento, pero es justo innecesario Así que vamos a comenzar y a darle duro al Almendruco, recuerden siempre eso, es muy importante, deja tu like, perro Sí, ya, ya Vamos a comenzar con Ant-Man Tier 2, y un saltador aliado ha llegado a cagarme la grabación, muchas gracias, de verdad, eres más inservible que la... Vamos a comenzar con Ant-Man Tier 2 con el nuevo traje de Ant-Man and the Wasp solo en cines Mira, ya es que yo estoy hasta aquí abajo de estar diciendo que por favor que algún cine mexicano me patrocine Por favor, que es muy importante esto en mi vida Pero bueno, aquí tenemos al buen Ant-Man Todos tenemos que recordar que cuando salió el traje de Civil War, Ant-Man era de los mejores personajes de velocidad Pero ¿qué creen que pasó? Claro, llegó a King of Marvel y nos nerfeó al personaje, claro que sí Y ahora es la hormiga nerfiadín chiquitín Y pues sí, ese traje parece ser que le ha recuperado el poder que antes tenía Ant-Man Porque antes Ant-Man hacía buen daño Les digo que fue nerfiado Y pues bueno, con este uniforme parece ser que recuperó algo de daño Vamos a comprobarlo obviamente con el paso del video Pero 32 segundos es muy buen tiempo Muchos me han estado diciendo que este traje es muy malo Pero por el tiempo que hizo Yo no lo veo nada malo Pero A cada quien le queda el saco Por cierto, le quiero enviar un gran saludo a Moisés Muchas gracias brother por pasarme tu cuenta Sé que me tardé Sé que había unos detallillos por ahí Pero bien, todo salió perfecto Ahora, otra cosa que les tengo que comentar antes de proseguir con el personaje Es que tengan mucho cuidado Ya están empezando a sacar cuentas dobles mías Lo cual ya se habían tardado Es normal que cuando empieces a ver las personas que tienes buen movimiento Que te prestan cuentas y todo eso Van a empezar a fingir ser yo Y ya están empezando a quitarle cuentas a mis suscriptores Entonces tengan mucho cuidado Mis redes sociales oficiales son las que están aquí en la descripción Yo no agrego a nadie Yo no te voy a hablar nunca primero Ustedes son los que me hablan Ustedes son los que me prestan a mi las cuentas Entonces para evitar Que podamos llegar a algún malentendido Usando que alguien esté usando mal mi nombre Que sepa que yo nunca pido las cuentas Ustedes son los que me preguntan Dragón, tengo este personaje ¿Te sirve? ¿Sí? ¿O no? Yo les digo Entonces Siempre la seguridad Siempre usen mis redes sociales Si ven que algún sir dragón los agrega Yo no soy Tengan mucho cuidado con eso Al menos De que yo publicara algo en mi grupo de dragoncitos Que está en la descripción Puede ser que algo mío Te llegara de solicitud Pero si no Yo no agrego a nadie Yo no mando solicitud Yo no mando mensajes Entonces tengan mucho cuidado Si ven que algún sir dragón los agrega Que sepan que yo no soy Para que no lo añadan Y lo bloqueen Y lo reporten por favor Y pues bueno 41 segundos También es buen tiempo Yo sigo sin entender Por qué dicen que Dicen que Ant-Man es malo Yo no sé Yo no los entiendo Yo no los entiendo Vamos a ver como tiene La cuenta equipado El MOI Vamos a ver Los cromos que tiene Porque parece ser Que tiene buena cuenta Si claro Si si Se siente Se siente que hace muy buen daño Ant-Man Tal vez por esto Es bueno el personaje Tal vez por esto Puede ser Vamos a ver los efectos Que tiene Bastante Bastante bien El ataque de energía Increíble Increíble Muy buenos cromos Este es de los mejores cromos Que hay en el juego Entonces muy bien Muy bien Muy bien Felicidades Muy buenos cromos Y pues bueno Vamos a ver la equipación Del hombro hormiga Tenemos 13.000 de ataque físico Nada sobrenatural Todo el daño crítico Todo el ignorar defensa Toda la recarga Y toda la velocidad de ataque Esto es increíble Muy bien Muy buena cuenta Brother Tenemos todo el equipo En más 20 Con un Urus Como debe de ser Tenemos aquí las habilidades Que todas están en más 6 Tenemos el liderazgo Que es todas las velocidades La verdad Pues para las pruebas Nos viene bastante mal Porque pues todas las velocidades Pues es una cochinada Tenemos la pasiva Que es todas las Cuando atacas Con una probabilidad Del 30% Se aplica a ti Todas las velocidades Y el tamaño del personaje Ok Se hace más pequeño Y la pasiva del tier 2 Es probabilidad de activación Al usar un potenciador Miniaturizar Se aplica a ti Aumento garantizado Un 87% de esquiva Un tier 2 Bastante Bueno para protección Malo para ataque Por eso fue que Ant-Man fue nerfeado Porque su tier 2 No le da absolutamente Nada de daño Tenemos aquí Fuerza de Hulk Cabreado Con isos variados Digo no está Reventado Está bien Está bien Tenemos un abelisco Con daño crítico Con aumento El daño del 140% Y el uniforme Lo tenemos en eórico Vamos a ver Que tenemos por aquí Efecto del uniforme Donde ahora se ve Es mejora de un uniforme O sea un uniforme Aquí está Tenemos esquiva PG y penetrar defensa Ok Entonces Pues tema de daño No tenemos Nada en el En el En el traje Entonces está Está bastante bien Yo no sé por qué dicen Que es malo A mí La verdad me está gustando El Ant-Man A mí me está gustando La verdad Las cosas como son Vamos a hacer La prueba De un mundial Ultimate Porque ya saben Que los trajes de Infinity War Los probamos en Ultimate Cierto que lo probamos En la fase 1 Vamos a probar La fase 4 En este entonces Porque los personajes O bueno El personaje que le puse De liderazgo Está más chetado Que todos los demás Que tenemos Aparte tenemos Buenos cromos Y vamos a jugarlo Sin strikers Vamos a ver Cuanto cambia El hombro hormiga Yo si recuerdo Yo si recuerdo Las habilidades que tenía Miren De momento La habilidad número 4 Si tiene buen cambio Tira En vez de ser solamente uno Son 3 hormigas Lo cual está bastante bien Hacemos el triple de daño La habilidad Número 3 Nomás se hacía Bueno la habilidad Número 2 Sigue siendo exactamente La misma Nomás que al final Se hace pequeño Y ataca al estilo Chaqueta amarilla Lo cual está bien Porque la habilidad Dura un poco más Y obviamente Hace más daño Esta se eleva Se hace grande No recuerdo muy bien Esa habilidad En plan que era Pero de momento Me está gustando Yo no sé por qué Dicen que este traje Es malo La verdad Tengo que Tengo que Tengo que decirles Por qué Yo no siento Que este traje sea malo Recuerden que es la fase 4 Lo estamos jugando Sin strikers No nos ha hecho Absolutamente nada De daño Esquiva súper bien Tiene buen iframe Y pues Que quieren que les diga Si vale la pena Comprar este uniforme De hecho estoy pensando Realmente en comprármelo yo Y yo ya me estoy quedando Sin cristales Entonces me está doliendo Un poco Pero oye 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 Este uniforme Por qué Por qué dicen Por qué dicen que es malo Por qué dicen que no Mejora Pues tal vez Ustedes no tienen bien Equipado el hombro hormiga O lo que sea Pero Dicen Que el que mejoraba más Era el El Yaya Que es el que a mi No me ha gustado Y los demás Trajes que ya probé Me han gustado Entonces Yo no sé si son muy nuevos En el juego Y no tienen O no saben Cómo era el El hombro hormiga Yo no sé Realmente Qué opinión tenían Pero Yo después de ver esto Y ver que no es una equipación En plan rota Que los cromos Están más Balanceados Hacia el Cómo se llama esto Hacia El daño De energía Y nosotros somos Ataque físico Pues yo no sé En realidad Por qué le tiran Tanta tierra A este uniforme Yo creo que Deberían de reconsiderar El por qué dicen Que es malo Este uniforme Porque la verdad Es bastante Impresionante Para serles sinceros Yo si me lo compraría Ahora vamos a hacer La batalla de alianza extrema Esta normalmente No la meto Pero pues Dije Vamos a ver Qué batalla de alianza Toca el día de hoy Y pues casualmente Es la de velocidad Ahora Yo creo que aquí Es donde dicen No es que no hace mucho daño Porque no hacen los puntos Que ustedes piensan Que haga el personaje Sin embargo Tiene todo lo que le faltaba Al hombro hormiga Para volver a ser Buen personaje Tiene mucho iframe Tiene muchas habilidades Para esquivar golpes Esquiva Esquiva demasiado No sé si el El tier 2 Se lo mejoraron Porque ahora siento Que esquiva más golpes Pero Yo sigo sin entender Realmente Por qué le tiran Tanta tierra A este traje Es bueno Digo Digo Quizás no hará Un daño Monumental Pero Para lo que es el traje Ya vieron Que fase 4 Del ultimate De medianoche Se lo pasó Con el puro liderazgo No lo estábamos potenciando Con Shuri Como es en este caso Entonces Yo no sé De verdad Pobre 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 Hombre hormiga Yo no sé Por qué le tiran Tanta tierra Es buen traje Y aparte tira Aparte de que esquiva mucho Nos tira una Una hormiga Entonces quiere decir Que le van a pegar Más a la hormiga A veces Que a nosotros mismos Entonces Pues de verdad Yo sigo Yo sigo sin saberlo O sea Es buen traje Si lo compras Y mejoras A tu hombro hormiga Te va a servir bastante Me gustó Me gustó el traje Me gustó Y aparte aguanta bien Los golpes Que era algo Que el hombro hormiga No hacía Está aguantando bien Los golpes Aparte de que La esquiva le ayuda Súper mucho Entonces Resumidas cuentas Es buen traje Yo antes No hacía Ni 100 mil puntos Con el hombro hormiga Y con el mismo equipo Entonces Si llegamos A los 100 mil puntos Es buen traje Digo Para mi Yo no juego Batalla de alianza extrema A mi me la suda Pero si eres De los que juega Batalla de alianza extrema Obviamente No pienses Que te va a hacer Unos puntos De un Quicksilver Porque el poder Ni siquiera se compara Tenemos Creo que 11 mil O 13 mil De ataque físico Aquí Mientras Quicksilver Fácilmente Puede alcanzar Los 15 mil 16 mil En su máximo nivel Entonces Pues Me gustó De verdad Yo sigo sin entender Por qué Le tiran tanta tierra Y de hecho Todavía me falta Probar el traje De la otra avispa Que también me habían dicho Que era muy mal traje Y pues Después de ver esto No creo que sea malo De verdad No sé si tienen Poco tiempo en el juego O por qué odian Al hombro hormiga Pero Yo Que lo subí Y al poco tiempo Lo nerfearon Y te dejó de servir Para nada Este traje Al menos Como no es mi cuenta Ya cuando lo ponen En mi cuenta Podré darles Otra opinión Pero al menos En esta cuenta Con estos cromos Con esta equipación Hace Un daño considerable De lo que era Anteriormente 8pm Y un minuto Vean los ataques De los jefes Y le pegan a la hormiga Y pues tú Tan feliz de la vida Puedes seguir dándole duro Al almendruco Entonces sí Este es mi veredicto Por este uniforme Yo no sé Qué opinan ustedes Pero la verdad Sí mejora Al personaje Las cosas como son Y pues bueno Antes de terminar el video Déjenme ver Qué efecto le da El uniforme Porque la verdad Es que no sé 5% de aumento En todos los ataques Ok Inmunidad a romper guardia Pues está bastante bien Te da ataque Lo cual El uniforme Civil War No Civil War Te daba 3% Inmunidad a romper guardia Ah te da el mismo efecto Aquí cuánto te da 5 Ah te da 2% Más de aumento De todos los ataques Y ser inmune A romper guardia Es buen traje Es buen traje A mí sí me gustó Yo sí me lo compraría De 8 estrellas Yo le daría 7 estrellas Le falta un poco de daño Pero por lo demás Muy buenas habilidades Para esquivar Posiblemente ya sirva Otra vez para Duelo dimensional Y Buen personaje Yo no sé Por qué tanto odio Al hombro hormiga Les tengo que ser muy sinceros Y pues bueno Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Y espero que Si alguien te había dicho Que ese traje era malo Pues ve Piénsalo dos veces También digo Esta Jugar en esta cuenta Es totalmente diferente Porque tiene muy buenos cromos Ahora Si tú Piensas O sea El porcentaje de cromos Que tiene Moisés Lo puedes conseguir Con cromos gratuitos Entonces es cuestión De que te pongas A farmear cromos Y Pues el daño físico Que tenía en sí En la cuenta con cromos Era muy diferente Al daño de energía Yo no me imagino Un Ironman o algo así En esta cuenta Porque ha de reventar A todo el mundo Y bueno Muchas gracias a todos Por ver el video Si llegaron hasta acá Les agradecería Que dejaran hormigón En los comentarios Dejen hormigón Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y recordarles Que tienen mis redes sociales Oficiales En la descripción Si yo Si ven que yo Les mando un mensaje Pidiéndoles la cuenta Por favor Bloqueenlo Porque no soy yo Ustedes son los que me hablan a mí Yo no les hablo a ustedes Esa es la mayor clave De seguridad Que se van a poder Encontrar Por aquí Y pues bueno Sin nada más que comentarles Nuevamente Moisés Muchas gracias Por pasarme la cuenta Y bueno Bueno es cierto Es cierto Se me había olvidado Si llegaste hasta aquí Y aún no has dejado tu like Eso es una falta de respeto De verdad De verdad Eso es como Un golpe así Fuerte Fuerte Eso es una falta de respeto Y aún sería una falta de respeto doble Si estás viendo el video No has dado tu like Y no te has suscrito Eso es Una falta de respeto triple Entonces yo te invito Yo te invito Cordialmente te invito A que te suscribas al canal Y compartas el video Con todos tus amigos Es todo lo que yo te pido Para traerte más reviews Al canal Así que muchas gracias a todos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!